Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo directo de Fall Guys en mi canal de Twitch Ya sabéis, seguirme en mis redes sociales, también en mi canal de Youtube No puedo hablar muy alto porque ya es de madrugada, son las 12 y 20 de la noche Haremos un directo de Aperna, son dos horitas, dos horas y media Así que no puedo hablar muy alto, vale También la family durmiendo y tal, vamos allá Vamos a darle aquí a Fall Guys ¿Y esto? ¿What? ¿Qué es esto? Tenemos aquí la colita, WTF Como que la colita Vale, no está Nanuco Vale, vamos a A ponerle unos pantalones, bro Superior, inferior Vamos a ponerle eso A esto Venga, vamos allá a ver qué tal nos sale la partidita A ver si conseguimos llegar a la final y ganarla Bueno, hace un rato estuve jugando fuera de cámara Me tocó Un hacker Vale, de estos que vuela Y era imposible ganar Vale, llegué a la final Cayeron todos, menos el hacker, por supuesto Y el hacker Vale Al final pues quedamos él y yo Y yo perdí la partida, claro Porque él volaba y yo no Me tocó la hexagonía Hexagonía y Y puff Al suelo O sea que es así la vida, tío Hombre, ¿qué pasa Nanuquín? Bienvenido Let's go, bitch Vamos allá Vamos a cancelar ¿Ya estás ahí? A ver Eh... Invitar Ya está ahí Nanuquín Muy bien Listo ¿Qué tal, bro? Eh, ya estoy No puedo hablar muy alto No puedo hablar muy alto Porque tengo aquí vecinos al lado Así que voy a estar un poco más comedido Sin problemas Ay Vamos a ver Bueno, como te he dicho Me tocó con un hacker, tío ¿Me tocó con un hacker o qué? Sí, sí Hubiera ganado si no hubiera estado el hacker ¿Qué dices, tío? Claro, quedamos el hacker y yo en pie Ja ¿Y lo tenías? ¿Estabas grabando o no? Eh, sí Estaba en directo Ah, vale Ah, no, calla No, no estaba en directo Estaba fuera de cámaras ¿Y no lo había grabado o...? No, no ¿Qué coño? Estaba aquí con el niño Y el niño me dijo ¿Tienes un hacker, tío? ¿Cómo que un hacker? Bueno, sí, sí Bueno, tío, mejor de la partida Por lo que te hacía falta Haberla ganado Sin grabar truco Ya te lo digo Pues sí, sí En esa agonía me tocó Y quedamos el hacker y yo solos Vale, hemos empezado de pena, tío Hemos empezado de pena Voy al último, eh Yo voy también más o menos a la par Uy, pasado He hecho truquito ese De echarte para el suelo, tío En las bolitas Bueno, ahí se cae, cabrón What the fuck No llego No llego ni de coña No voy a llegar ni de coña Ni de coña Estoy el último Te haces desgraciado No te creas Bueno, bueno, bueno Me han caído todas las pelotas Eliminado Yo también Me han caído todas las pelotas, tío Joder Empezamos bien, macho Empezamos bien el directito, colega Madre de Dios Pero, ¿qué está pasando, bro? ¿Ha visto la tienda nueva, bro? Sí, ya ha comprado cosas ahí He comprado cositas Ya gasté toda la pasta Tenía 11.000 Pues ya gasté todo Me he quedado con 1.000 y poco Se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí Pues sí, pues sí, tío Llegué ahí a la final Bueno, bueno Y porque me tocó el hacker En el equipo de fútbol Porque me tocó el fútbol, ¿eh? Pero luego me jodió el hacker Ah, me jodió La final ¿El otro qué tal? El otro una puta mierda, tío ¿Sí? Sí, sí No sé si voy a volver a jugarlo Yo no sé qué pasa, tronco La peña mata de una manera increíble Joder Hemos pasado de la noche al día, tío No sé si es un pay to win o algo de eso Si es que comprando armas son más potentes o algo No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío No, tío ¿Cómo pasa en el Carlos Dutti? Es que... Era en el mobile con las armas esas Sí, es que no lo sé, tío Hemos pasado de no ganar nada prácticamente Cuando se trataba un poco de gente Era morir por el rato Moríamos todo el puto Adelante, ¿eh? Voy primero casi, ¿eh? A tomar por todo A ver si antes hablo Ah, la bicicleta Si antes hablo ¡Pimba! Todavía queda la hostia Me avanza ahí Venga, 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 venga Estoy enamorada Ahora mismo Levanta, hostia Todavía me queda más, tío Tú vas allá al fondo, tío Vale, ya he entrado Ya he entrado Tiene ahí El once Hemos entrado el once, compañero Los piratas como molan, tío Sin balance ¿No he visto ayer el torneo De Grefg y compañía? No, no he visto nada, tío Yo sí, tronco No le salió ni una vez En las últimas cuatro partidas Bueno, quedaron segundos Iban cuartos Y vi el final del torneo Vi cuatro partidas Prácticamente En ninguna de ellas Le salió la colita Ni esa de arriba Que quedo yo siempre Con movión de peña Nada Y las cuatro finales Que tuvieron Llegaron los cuatro compañeros Siempre a la final Y les tocó siempre La de subir la montaña Siempre Se que han quedado segundos ¿No? Los primeros Primero los altos Pero todas las finales Que tuvieron Todas las finales Fueron las de montaña Subir la montañita A tocarla La corona La corona No salió el palo No salió La hexagonía Nada Y claro Y claro Estaba Colocaos Uno de portero Dos en el medio Y dos atacando O sea Claro Vale aquí estamos al final Yo por lo menos También he salido el tercero Alá Venga Pero que pasa Bajate pa'ca No se puede saltar Cuando vas un poco Bueno no De drogo Buah Muy bueno Venga Me han mandado pa'casa ¿Eh? ¿Te parece? Joder Madre mía No me clasifico ya Yo he remontado un poquito Yo no me clasifico ni de coña Vale 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 Madre mía Qué puto desastre Qué puto desastre Ni de coña me clasifico Tú ya vas allá adelante Tú sí Tú estás cerca Cuántate tío Bueno he remontado aquí Espérate a ver Espérate a ver Que he remontado Espérate a ver Espérate a ver Estamos seguidos Me entró Levanta Venga que puedo remontar Venga, venga 20 23 24 Venga Que entró 25 Tío Entró 25 ¿Has entrado? Sí, sí El 25 Y tan pancho Andando Sin hacer estiramientos Ni nada de raro La verdad es que ganas mucho Entrando por el medio Bueno que ganas Y hay otro truco también El de que te impulsa Hasta arriba Puedes ir Por un lateral Antes de entrar por el medio Vas por un lateral Y en la primera rotonda Que hay Te tiras a la del medio También Se lo he visto Se lo he visto ya hacer A uno esta mañana Sí, también es verdad Claro Y sales en el mismo lado Sí, sí Pero yo lo he intentado Hace un ratito Antes de cenar Y no me salió Mucha gente Aquí Ah, mira Es esta Esta la pasé Hace un rato Aquí hay mucha peña Muchísima gente No me dejan hacer lo que yo quería Es correr tras el palo No me dejan correr No me dejan Bueno, me tiran, tío Me tiran, eh Me tiran para abajo Me tiran Es que Qué cabrón Eso 17 ya ¿Cuántos quedan? Uno Vamos ahí WTF Bien, bro Bien 17 no es fútbol Decían que si caían par Que podía ser fútbol Así que 17 No es par Así que no hay fútbol ¿Qué? ¿Es final ya, bro? No, es la cuarta Será la mierda de Estas puntillas Estas puntillas Yo no me a salir Me voy a tirar en plancha La primera, tío Me da igual Para probar, tío Si no Si no Jodida, tío Hostia, tío Mira hasta donde me he puesto No sé cómo Vaya Coño No WTF Guau Me he caído yo también Ya, ya perdemos, tío Joder, tío Eliminado Y yo Qué pena Ha visto cómo he saltado Hasta allí, tío Sí, sí, sí Con montaña Con ocho personas Joder Qué pena, tío Qué pena Podríamos haber estado aquí En la primera final Del directo No podía ser De todas maneras, tío También gana mucho, tío Y eso, a ver Lógicamente Tiene que ser Como tiene que ser Pero la verdad Pero la verdad que es que está siempre O sea, es que no sé Se tira ahí 16 horas jugando diarias Ya, pero me cago la leche Es que la hostia No, el rato que le he estado viendo ahora Mientras cenaba Bueno, ganó para allá dos o tres No, no, sí Ya está viéndole yo un rato También Y luego tiene suerte Con suerte Lleva 17 victorias En cinco horas En la montaña Salió el último Se cayó atrás Se levantó Siguió Iban delante del dos pavos Los dos pavos se chocaron Pim, pam Y ala Pim, pam, pim, pam Pim, pam Pum Ya está Es que Coño, que ha habido un bug, tío Que se le han invertido los controles, tío Sí, sí, sí También lo has visto Ya estaban así Ganábamos Llegábamos Se clasificaban Es la hostia, tío Es un crack La verdad que es un crack, tío Tiene mucha suerte Y aparte, pues oye Que le tiene cogido el puntillo al juego Sí Pero es de la opinión de nosotros, eh No le gusta lo competitivo O sea, lo que es en cooperativo Eso de jugar fútbol Jugar, eh Todo lo que sea por equipos No le mola Todo lo que sea por equipos No le mola Y dice que la segunda temporada Va a haber mucho por equipos A ver si te dice que no le mola Nada, nada, nada Cambia eso Si está aquí, ¿no? No es este ¿Es este? Bueno ¿Qué? Ah, no No es Es que hay un bala ahí Bueno Bueno Segundo Yo le mola ahí Yo le mola ahí ¿Y dónde consiguió ese traje el bala? Comprado Ah, lo compró Es de DLC Joder El de Greif tenía una gallina O algo de eso Yo ahora Tengo la paloma Igual que la tenemos en azul La tengo en blanca No, yo esa no tengo La he comprado ahí Con monedas Yo tengo el búho La he comprado con monedas Pero luego me he dado cuenta Que la tenemos ya Del pase de batalla en morada Pero bueno No, yo lo que he comprado Es el búho Hay un búho también Es que las que me salen Tío, de coronas Valen cinco, tío Coronas A mí es el mono El mono Lo que es el mono Y la parte de abajo del mono A ver, ¿dónde estamos? Estoy en posición Bueno, no estoy más Ya me han tirado Ya me han tirado Ya me han tirado Es que sí Hostia, tío Pero es que ¿Por qué es tan paquete El picho este? No sé por qué No sé por qué No se sujeta Madre mía Me han tirado Los normales, tío De verdad Venga, va Estoy ahí en el pelotón ¿Dónde veo, güey? Es como el ciclismo Voy detrás Estoy ya, bro Esto es como el ciclismo Por ahí La vez me han tirado, tío Joder ¿Y ahora qué? Ahí, ahí No Yo estoy aquí enamorada, tío Ahora, ahora, ahora Corre, corre, corre Levantaos, tío Venga, vamos todos aquí a piñón Estoy en el amarillo, tío Yo he pasado a la morada Vale, ya estoy en meta Ya no llego, tío Me he quedado aquí en la morada Venga, 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 venga Venga, venga 18, no Es imposible, tío Me he caído ahí 30 pavos Madre mía A ver qué os toca No hay mucha gente todavía, tío Os toca el rodillo o lo otro Ahí me tocó lo de la parte de arriba El tapete ese con 29 pavos Bueno, la mierda esta, tío Me tocó el equipo rojo y me eliminaron aquí también Así que da igual el equipo que te toque No lo digo, tío Grazo Joder, meña Joder Ahí hay uno de mi equipo que no juega ¿Cómo que no juega? Ah, sí, el de pirata Ahora, ahora Lo que va ganando para no jugar, ¿eh? Bueno, va igualada la cosa 15, 18, 17 20 Que no sube el puto huevo, tío No entiendo, tío Ah, ya pasó eso El equipo vuestro Hay gente muy Sabe lo que quiere hacer Están ahí defendiendo Están ahí defendiendo A lo bestia Joder, si somos los que más llevamos Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Que tenéis amarillas Tenéis dos amarillas Tenéis la hostia Uy, hay uno que tiene dos Pero amarillo no lleva ninguna Es que Qué asco el color amarillo, tío Está comprobado, tío Está comprobado que el amarillo Bueno Bueno, no siempre, ¿eh? Ya te digo que a mí me tocó el rojo Y me eliminaron Bien A la 20 Voy a tocaros el fútbol No creo Porque 10 para 10, bro Están las colas de los huevos Joder, macho Pero sí, tienes razón Entonces es con 18 Bueno, pero si te da bien Últimamente te clasificas, tío Sí, pero Ahí está Coge nada Bien, ya está A la que estoy Cuidado que te va, bro No hagas esto Es jodido, ¿eh? Eh, patafaca Yo le pillaba el punto, tío Pero Yo estuve ahí, colega Era imposible, macho Patafone Ah, si estos caen por aquí Joder Ayer las pillaba bien, tío Hoy no las pillo ni una, tío Es chungo de cojones, chaval Mira, ese sí la apaña bien, cabrón Ese que es como tú Ese se ha tirado Pimba 14 segundos, bro Si no la coge, está afuera, ¿eh? Ya Dios, lo tenías ahí, matafaca La tenías ahí, bro Ya, tío No, ya no Qué pena Se la han quitado en el último momento también a ese Qué pena Qué penita Bueno, bueno ¿Qué nivel estás allá, bro? Yo en el 24 ¿Qué dices? ¿Y tú? Hostia, chaval, pues sí que la has metido caña, ¿no? Nada, he jugado 4 o 5 partidas hoy Hostia No eres el 22 Has jugado el 22 Tiene el 22 A ver, a ver, a ver, a ver Ayer fuiste a trabajar, ¿no? Claro, yo estuve ayer trabajando, o sea, jugando un rato No, ayer no curré Ayer Ayer, 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 ¿qué fue? Ayer libré No, pero tenía que trabajar, no fue ayer Fue antes de ayer, en tal caso Fue cuando tú tenías que ir a currar Y yo libraba al día siguiente Sí, 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 el jueves Ahí me quedé yo un rato por la noche Ahí fue donde avancé un poco Hombre, si nos hacemos el pase rápido ¿Tú crees? Si hasta el nivel 40 todavía queda, ¿eh? Sí, bueno, pero mira En 3 días, bro Hemos llegado el 20 y pico Queda todavía 30 días Ya, pero cada vez va siendo más grande el número, ¿eh? Ya, bueno Venga, la primera indolina A ver si esta vez no sale bien Bueno, en tercera final Lo hago primero, yo Sí, estoy cerca tuyo He pasado el medio, bro No No, entra en bucle, tío Joder Por lo bien que iba Venga, va Hostia Por lo bien que iba, tío Iba primero, tío Y con diferencia No me sale lo que hace este tío Este tío No hace falta ni subirse al amarillo Se sube En plancha Se sube Ya me pego la hostia Me cago en el puta hélice de mierda Joder, tío Somos 40.000 pasando por el puto medio, tío Yo me caigo Que puedas, tío Ahora sí he pasado bien Venga, va, va, va Levanta, puto Venga, ahora sí llevo Ahora sí, hombre El 20 El 20 Es que éramos muchísimo subiendo la rampa, tío No me dejaban hacer la cosa Sí se aguanta, sí Se aguanta por el medio una burrada, tío Sí Hola, Lucas Bienvenido al directo, amigo Lucas Mancilla Oye, ¿por qué entra en bucle, tío? Como un tonto, tío Pero he sacado una diferencia tremenda Porque No sé por qué Ha sido de suerte Me ha dado La barrita Y me ha mandado hasta arriba del todo, tío Y estaba solito, 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 tío Pero entra en bucle Con las Con las apas esas, tío Y ala No Joder Ya empezamos, tío Es lo que ha hecho el que el oro Tienen que meter más cosas Sí, sí, sí Lo que No Es que tiene pocas Pantallas finales, tío Tiene todo Tiene tres Tiene pantalla ¿Dónde está? ¿Estás por aquí? La Al fondo del todo, bro Vale, ¿qué salió? No tengo Ahora Gozo Ahora Que A ver Eh Cuidado Cereza Pátano Sandía Pátano Cereza Uah Sandía Pátano Cereza Uah Cereza Cereza en medio Sandía Aquí en medio Ya está No, nos queda una Joder No A ver Tiene Plátano Cereza Plátano Granja Plátano Tomate Plátano Tomate La granja ¿Dónde estamos? Creo Si no me la juego Es donde estoy Sí Mira dónde me he quedado Tengo con otro Nada más Joder Chaval Tengo con otro Advirtis Bienvenido al directo Amigo Directo Nocturno Ay Hacía mucho Que no hacía un directo Nocturno Sí, ¿no? Eso de los Sabadez De buenos Sí, sí Pero el que pasa es que No puedo hablar mucho Porque ahora sí Tengo vecino Y Otras veces No tenía Pero bueno Hablándonos muy alto Yo creo que se puede hacer Chao Pero me tengo que contener Y no quiero Si me apetece Y va a tapar Tienes que poner Tienes que poner La voz En modo A ver, vamos Voy a pegar el brinco Otra vez ¿Eh, bro? Casi Nada Nada No cojo nada Tien Otra es tuya Otra es tuya Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, derecha Derecha No, no, no No Es que se ha ido Vamos a ver Otra vez, ¿eh? Vale Vale, pues ahora Tienes a la izquierda Y de frente Que hijos de perra, tío Pero esto que es Whatafuckas Ya estoy eliminado Ala Eliminado O en el salto, tío Yo ya ni me he molestado Ya Eliminar el salto O ya ni me he molestado En cuanto me he caído Que estaba ya a las puertas De clasificarme Fuera ¿Qué va, Birdie? Que es complicado Mira, para una que iba a ganar Me tocó con un hacker Que volaba Me tocó los hexágonos Y ahí Me quedé solo con el hacker Ya ves tú No podía hacer nada Qué bueno, bro Impresionante Los hackers están aquí Últimamente Bueno, bueno Y este se encontró El queroro En el que le he estado viendo yo Dos hackers En la misma partida Madre mía Se está infectando De hackers El juego Muchas ratas Asquerosas Con el ca... Ya te digo, Birdie Me joden Todos los juegos Venga, venga Venga, venga Venga, bro Venga Bueno, no se ha avanzado ahí Bien Vale, ya me... No sé de cómo he librado eso Venga No me empujes Está para acá Te veo ahí Te veo ahí Te veo, te veo, te veo Ya está Para que voy a comer Toda la pelota, tío Bueno Pero levántate, puto Llegamos de sobra 18 18 18 18 Como me gusta Muy pocos han caído 41 41 Bueno, ha bajado un poco Normalmente se quedan 43 Ha bajado 3 más O sea, 2 más A ver, otra buena Venga, venga, venga Y me volvió a tirar otro en la lava Me volvió a tirar otro en la meta, tío No joda Sí, macho Me agarró Me empujó Y claro, como resbala Vamos a tomar por culo Iba a llegar el cuarto Pues toma Pima, bicicleta Mira, hablando de la lava La lava Qué bueno que viniste, bro Qué bueno que viniste Ahí salgo primero, hombre Sí, mira Último Segundo Joder A la niña, entonces Mogollón Venga Mogollón Mogollón A la mesa Es que se pegan aquí Qué pasa, ¿eh? What the fuck Eliminado Venga, venga Eliminado ¿Por qué? ¿Por qué me han tirado la lava? Madre mía ¿Por qué me han tirado la lava? No ¡Ay! ¡No! Una hostia Ahí, ahí Tú ve a lo seguro ¡No! ¿Qué tal? Vamos Pero subete, puto Mira, que no se sube, tío No Vétalo seguro Y ya está Aguanta Que queda tiempo Queda mucha gente Aguanta Ahí Vétalo seguro Ya está, tío Si no Bien, bien, bien A entrar de sobra Tranquilo A entrar de sobra Cabrón Ya no me agarras Puto de mierda Es que otra vez fui andando, macho No, tengo que tirarme ahí, tío ¿Ves? 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 Claro Como este cabrón ¡Ay! Se tenía que caer Se tenía que caer Se plantan ahí, macho Mírale y sigue ahí, eh Sí, sí, sí A ver si viene alguno más Pero ya no viene más Qué cabrón y malo Qué mala persona Bueno, 18 es a lo que toca Fútbol Venga, bro No, no creo, eh Porque el fútbol no podéis ser Sí, es par Dije, par fútbol No, no, creo, ya lo verás Porque el fútbol es 6 contra 6, bro Ah, no Joder, tío Date cuenta que en fútbol siendo 18, bro Imposible Sería 9 contra 9 Esto será 16 Quita el medio hostia Ahí, ahí, ahí Ahora sí he cogido el sitio No se lo he visto hacer esta mañana uno Sí, pero luego cuando va rápido no De mierda Cuando va más rápido No te da tiempo Ya, bueno, pero sí Aprovecho un rato Mientras otros están ahí No ha caído ningún puto de mierda Uno ya cayó Quita, hijo de perra Bueno, bueno, bueno Así me subo arriba del otro, eh Ya te digo Salta Han caído un poco Si quiero no me agarréis putos Salta Venga, ya quedan 3 Queda uno Salta Vamos, atajo acá Ya le he cogido yo el truquillo y esto Hoy la he pasado ya todas las veces que la he hecho y la he pasado Ahora sí os tocará las puntillas otra vez Claro, ahora nos joderá por lo que tiene que joder siempre Nomás de poner una guachi piruli Nos pone una que me jode ¿Puntillas esa? 10 Bueno, 10 Bueno, eso o fútbol No lo sé O lo de la cola Fútbol, fútbol Es 5 contra 5, bro Sí, 5 contra 5 6 contra 6 También puede ser Acuérdate de A ver si te sale Lo de quedarte en el medio ¿Eh? Cuando metéis gol O metan gol Quedaros en el quedarte en el medio Según cae la bola Rematarla A ver si tengo un equipo decente Pero qué pasa, bro Bueno, estamos de cojones Sácalala, sácalala de atrás No puedo, tío No puedo Yo no me entero de esto Quédate en el medio Ahí, arriba Ahí, a rematar Así es posible Va a caer otra Vamos corriendo 2-0 Es que no tengo suerte ninguna Vamos, remata No tengo suerte ninguna Aquí encima va la pelota Para atrás, tío Es que es increíble Joder, eso ha metido test Ya nada ¿Ves? El equipo amarillo, eh El perdedor Ahí lo tienes Es que no remato una, tío Ahora, venga Si es que vamos todos al ataque No hay defensa No hay nada, tío Puto desastre de equipo Mira, venga Mira, están haciendo lo de rematar ¿Ves? Otra 6 ¿Ves? Están haciendo eso Según cae, pum Ya, tío Pero es que cae en su lado No cae en el nuestro, tío No, cae en el medio Pero rematan Es que Mira, otra vez lo van a hacer ¿Ves? Cuál culo Y así entran todas Sí, Greta Es imposible Cero Es que encima Sin practicar esta mierda Pues cómo cogen luces Esto verá Qué remate de mierda Pero si es que entran todas Con ese buff, tío Pero si es que no tenemos A nadie atrás, tío Mira, otra vez Lo van a hacer Ya verás Es que pasan Todas las putas pelotas, tío Yo es que yo no sé Qué pasa, bro Tú no A mí me sale rasa ¿Has visto? En lugar de bombearse la pelota Se queda rasa Venga Es imposible Voy a palizar Que no, que no Yo estoy de acuerdo con Que roro, tío Nada de competitivos En grupo Nada Esto tiene que ser individual Todo Así es imposible Todo lo que hemos hecho hasta aquí A la puta basura Lo de siempre Lo de siempre Pero ¿Has visto? Y el equipo amarillo No se ha apuleado ¿Ves? Ya no es el equipo amarillo El malo No, si realmente es el equipo Tío Claro Si es que el color Al final La montaña ¿Ves? La montañita Mola No hay suerte, tío A mí siempre me sale El rán a todo, tío ¿Me ha salido o qué? Si, ya me ha salido Ya paso Yo da igual El equipo en el que caiga Pum Eliminado Es rara vez que pase Aparte que eso Para rematar ahí ¿Cómo se remata? Es que no Nada Eso sigue saltando Y dándole Nada, nada, nada Horrible Pues si Como no cambian esto Va a ser jodido La próxima temporada Pua Porque si va a ser todo Porque si va a ser todo Que me van a poner Claro Exacto Y encima va a ser todo Con equipo ya Hay una que tienes que ir moviendo No sé qué cojones Para ir saltando De un a otro Así Así que tú verás Madre mía Pues te digo Hay mucha suerte Esto es suerte 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 Y suerte Igual que aquí Aquí se gira Cae de al revés Y luego no sé qué coño hace Y se pone tal y derecho Y baja el solo, tío Pero el solo haces tú Y se te arrepala el jugador No, no, yo lo he hecho Todas las veces que he intentado Se ha caído Ya hace la croqueta Todas las veces, sí, sí Me giro con malgina Mira el hacker Vámonos para afuera Vámonos para atrás ¿Hay un hacker? Sí, para atrás Ya ha llegado la meta Mira, no, ya ha entrado Vale, dejar partida Vámonos para atrás Y a esta gente No los banea Steam Yo creo que no Porque no se puede reportar Claro, sí Qué va, tío 59 Vamos, hostias Hay un montón de gente Jugando a esto Se tenía que rellenar Ya Imagina esto con 100 personas Esto con 100 personas Sería, digamos, inaudito Te imaginas Con 50 personas, bro En lo de que te tienes que mantener en pie Sí, sí, claro No te jodas No te mueves del sitio Madre mía Pero ya caerían ahí la hostia Venga, primero otra vez Aquí, no está bien Pues yo no, tío Nada, ya estoy cayendo de morro, hostia Sí, a mí también me han caído Pero bueno, me he reventado rápido Ahí vamos Vamos a ir por el centro Aquí al pelotón Es que sí, ahí empujando fuerte Qué pena, no he pasado No he pasado What the fuck El de la hostia Buya, que voy a tener casi dos primeros Bueno, quinto Terminada la ronda Otra de 43 No me gusta nada el 43 No Siempre que quedan 43 Chungo ¿Antes cuánto ha sido? ¿41? 41, sí Por lo menos llegué a la cuarta, tío Pero cuando quedan 43 No me gusta nada No me gusta nada ¿Cómo se puede quitar los avisos del Steam? ¿Cómo los avisos? Sí, me sale ahí en pantalla Que se ha conectado no sé quién Se ha conectado no sé cuál Ah, me imagino que es notificaciones ¿En alertas o eso? En notificaciones, supongo Bueno, ya voy a decir Que voy a tardar mucho en salir esta A ver Me decía yo que voy a tardar mucho Quita del medio, mamá No me he caído de mirada Maravilloso Mundo del espectáculo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me caigo Me caigo Casi, casi, casi Queda chay, bro Casi, casi Casi, casi Casi Quita del medio, hijo de perri Luego me he visto en el suelo, chaval Venga, queda uno Me he visto en el suelo Otra vez, macho Me he alertado con los cojones Ay, Dios ¿Qué es eso, tío? Eso es que dice Que Juan Funanito está jugando a tal A lo que se ha conectado a tal Las estás jugando muy bien Dice Birgit Sí, bueno No está mal Estoy en racha De momento estoy pasando Las primeras rondas Pero luego me cae Una pantalla Que no me gusta Y me matan Esta que es la tercera, bro Sí, esta es la tercera Mira, esta me mola Sí Es que podían poner Todas así, tío Según como salgamos, bro A ver, derecho o izquierda Hay que saltar, tío Hay que saltar, bro Hay que saltar Mira, primero Primero Yo también Venga, vámonos Me acaban de pegar una hostia Que me han tirado para abajo, tío Joder Mierda Nada, ya no pasó, tío No pasó porque ya Nada, tío Me han caído Todas las frutas que pueda haber en el mapa Me están cayendo bien, tío ¿Pero cómo me adelantan, tronco? Es más que eliminado, tío Más que eliminado ¿Qué haces? Madre de Dios, tío Quinto llaman, tío Yo no llego Me han caído todas las frutas encima, tío No jodas No, por culo, ¿eh? Me has llegado No, no, ya te digo Sí, me han caído todas las frutas Habidas por ahora, ¿eh? Y me he caído tres veces Pero yo iba primero, tío Como si me estaban acercando, tío No lo entiendo Coño Hemos salido tú y yo juntos Para mí Me han caído encima Y me han tirado para atrás La cinta, tío Y así dos veces Doce Otra vez el fútbol Ya verás Pero seis, seis Sí, sí Es número par Doce ¿Cómo era el otro? ¿Qué salió antes? Catorce también puede Amarillo Ahora aparece Hasta eso Lo del salto Ya está Cuando os metan un gol Lo metáis Haced eso No se quedan ahí atrás Sí, sí Tenéis un portero Joder Watafakas Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Es que no somos capaces De meter la puta velota En la puta Ve Pero si es que no golpea, tío No golpea bien ¿Cómo se hace para dar? Salta y al cuadrado Así Venga, gol Vete al medio Vete al medio Vete al medio Quedaros uno en el medio Para cuando salga una pelota Si estás sola la portería Perros Para cuando salga la pelota Rematar, tío No se han dado cuenta Hacéis el truco, tío Ese Venga, corre Toma Yo pego una hostia Ahí a uno, chaval Joder Dios Portería sola, tú Despeja No Bien No Despejaros, tía Bueno, están muy tiros Encima Me cago en la pena Os van a hacer la jugada Cuidado Va a caer otra Va a caer otra ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están? ¡Me cago en la hostia! Qué asco, tío Ahora, venga Viene ahí, viene ahí Ah, no entra, macho No entra Qué asco, tío Pero qué asco De verdad Joder Es que aquí la gente Ya sabe latín, tío Mira, mira para esto Pero qué remate De puta mierda Es esa Venga Vale, no he marcado uno, tío What the fuck Si marcamos este ¿Qué pasa? Si es que no tenemos nadie atrás, tío Qué vergüenza Tenéis que meter dos A matar Ya nada Os han metido la otra ya Bueno, dos Ya nada Qué puta mierda, tío Joder ¿Has visto? Equipo amarillo Donde yo vaya Perdemos Da igual que sea amarillo Que sea verde Que sea arcoiris Da igual, tío Madre mía Otra vez a las puertas De la puta final De mi Solo un milagro, tío Un milagro Tú no pasas Joder Será una ayuda, tío Es que así nada, tío Cuando pasas tú No paso yo Y cuando paso yo No pasas tú Sí, tío Guau ¿Estás jugando, Joaquín? Yo ya estoy preparado ya A mí me saco para afuera Es que en el menú Joder Deja la partida Listo Ahora sí Listo Listo ¿Has visto Birdie? No hay suerte, compañero No hay suerte Te he agafado, tío Te he agafado El equipo en el que yo voy Y aparte es que no sé rematar bien, tío Ahí tampoco sé nada, tío Pero es que mi equipo también, tío Se van todos para adelante Madre mía No hay organización Espero que sí Espero que gane una Una vez, tío Por Dios Ya he tenido oportunidades de ganar Y no he ganado ninguna, tío Es que es la hostia Tirititran Tirititran Tiriti Me quedan las puertas, tío Joder A ver dónde estoy ¿Dónde estoy? ¿Tú estás adelante? Todavía no lo veo Yo te veo ahí Yo te veo ahí Un muñeco ahí Parece que está el queroro también Segundo Sí, segundo Yo estoy primero Puede estar el queroro, eh No sé Joder, caerme más, tío Encima Madre mía Macho Madre mía Bueno, bueno Pero qué es esto, tío Madre mía 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 Bueno Por mirar Me cago en la hostia No hubiera mirado Yo también, eh Hemos caído los dos Ya no llegamos, tío Bueno, llegamos Y aquí hay una aglomeración de la hostia 37, 38 Eliminaos Ay, su puta madre Yo miré la línea Subiendo para mí Joder, tío Madre mía Estaba claro, bro Y cuando te pegan una hostia Se acaban No, no Está claro Joder Joder La pena negra, tío Estaba clarísimo Me he metido una hostia Me he mandado para Cuenca, chaval Esa puta bola de mierda Ay, señor don gato Tío Vete conmigo mientras Ay, Dios Sí, sí, sí Va a salir el último No hay suerte, Virgit No hay suerte, macho La suerte que tienen otros Yo tengo la mala suerte De los demás Los que no van a los otros Me vienen a mí Madre mía Venga 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 Las puertas 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 Y más puertas Ya estoy, bro Ahora toca las puertas Hacía mucho que nos salía esta Vamos a ver Ay, Dios Hacía mucho que nos salía Las puertas Y tan del infierno Espero que no sois Como nos cuesta la vida Y ellos, tío Porque ya te digo También es un 90% suerte, tío Sí, pero joder Que tenga tanta suerte Siempre, tío También, entonces Mira Están tocas Una varita mágica A la puta Sí, no Tú y yo estamos Tocados por la varita Del curro Me acabo de quedar los piños Ahí, tío Marcados Por la izquierda Mucha gente Así que solo abren una puerta Solo abren una puerta Solo abren una puerta Abro Bien Dios Meto cabeza Por donde puedo, tío Bueno, bueno, bueno Venga, va Que podemos Que podemos Han entrado ya Unos cuantos Unos cuantos Unos un Eliminado otra vez ¿Tú has entrado? No joda Yo sí, he entrado Esquito, macho Dos seguidas Que no pasó La primera Me cago en mí Están pasando Hacemos una buena suerte hoy ¿Eh? ¿Qué pasa, bro? Joder No me mete el personaje Yo creo que es el personaje Yo creo que es el personaje Que te está dando mala suerte Venga, la lavita Qué buena la lavita A ver si me sale aquí la lavita La lavita Qué buena es la lavita A ver si O treinta y siete Que somos aquí Y si no salgo acá Vamos Qué peligro Venga, vamos Bueno, 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 bueno ¿Qué hace aquí la peña? Dios Qué buena Qué buena, tú Así, ¿eh? ¿A que no? Vamos Buenísimo Vanta hostia Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Qué buena, tío Buenísima No No, malísima Buenísima Que te empuje Bien Bien, 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 bien Puto A la normal, a la normal No te fíes, bro No la juegues No la juegues Que queda tiempo, ¿eh? De sobra Venga, vamos Vamos al palo y sube No, no, no Dios ¿Qué pasa? What the fuck? Ahí Ven Quita Hostia Puto de mierda No 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 te hagas prisa No te hagas prisa Solo ha entrado uno No te hagas prisa Corre Madre mía, chaval Madre mía, chaval Tú tienes Madre mía, chaval Lo que ha pasado ahí Tú sí que tienes una flor, tronco Pero vamos No, no, no Pero qué Pero ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Madre mía Escucha, déjate caerte Porque lo que has hecho ya, tío No es normal, tío O sea Aguanta, aguanta Venga Hazlo bien que te pille la lava No jodas, bro Hombre, claro Pero hazlo bien Hazlo bien Que te clasificas Hazlo tranquilo Te da tiempo Porque sois gente Para clasificarte Sois gente Tranquilo Venga, ya pasa Ya, con calma Con calma Que entréis Con calma Vamos Mira, levanta, cabrón ¿Sabes lo bueno de esta partida? Que siempre pasa Que os clasificáis todos ¿Ah, sí? Siempre, sí No hay O sea, podéis pasar todos Vaya tela chaval Por eso te digo Has sido el último De toda la partida en entrar Por eso te he dicho Que tranquilo Porque hay hueco Has entrado tú el 16 Y había hueco hasta 23 ¿Ah, sí? ¿No acaba el tiempo? No, no, no Lo único que va subiendo La lava Vaya tela GG, Virgit GG Por eso te he dicho Creo que fueras tranquilo Que no O sea, que te ibas a clasificar Igualmente Si no te caías Claro Claro, claro Esa es la única prueba Que te clasificas Si lo haces bien Y ya está Tírate en plancha Ahí, desde la tercera Ahí Por lo menos Vais abriendo hueco, tío Izquierda Vale, otra es izquierda Y ahora es Izquierda No me tiráis Qué suerte No, no, no Frena, Jimmy Frena Son unos putos de mierda Vale, ya estoy caído ya No No, no Ahí se caen Ahora se caen ahí Se empujan y se caen Mantente, mantente un poquito ahí Vale, ahí Y ahora es derecha A ver Puede ser de frente ya, eh O no No se sabe Tiene que ser De frente, eh Eso se tambalea De frente, de frente, de frente ¡Vamooo! WTF ¡Vaca! Usted que potra Eso lo he visto yo en el queroro Que cuando está así Ya es de frente, tío Dios, qué potra he tenido, chaval Bueno, mueve Ya sabe lo que toca Los hexágonos de mierda O el palo Voy a por un besito con la cola, mientras Joder ¡Ah, no! ¡La corona! WTF ¡Qué bueno! Vamos ahí GG ¿Dónde estoy? A ver si me sale, hombre A ver si me sale A ver si sale Bueno, salgo de los últimos, tío Venga, bro Venga No sé cómo Bah, me ha dado Me cago en la pena negra Qué mala suerte Que mala suerte Que es la de subir, ¿no? Sí, es la de subir Pero nada Me ha pegado Joder Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga Me cago en la puta mierda ¡Dios! Bueno, bueno He llegado a la final, bro Bueno, pero he llegado a la final Pero es imposible, tío Salía de los últimos Venga, bien, bien Salía de los últimos ¿Qué hago en la pena, negra? No gano una, tío No gano, no gano Encima me cayó Dos bolas encima, tío A esta gente no le cae ni una, macho Sí, increíble Bueno, bien, bien Coño, bien Ha llegado a la final, bro Sí, sí Ha llegado a la final, macho Está bien, eh Si es que Sí mola, tío Y además es la que me gusta Que es esa de la corona Claro Pero claro, si la juego dos veces Tengo que jugarla más veces Para poder coger el truco, tío Sé que hay que ir por ahí Pero luego se van para el medio Luego del medio Se meten para los lados Y yo he ido al revés He ido por la izquierda Y me he metido poco por el medio, tío Me he comido dos bolas Me he comido dos bolasas Ah, bien Ha sido con 10 jugadores Qué va, bien Bien, no Bien sería haber ganado la partida, tío Ha sido ganar la partida acá, tío Pero no ha sido posible Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Ahora sí Voy a llegar a los dos, tío Porque, joder Yo no paso últimamente De ahí, vamos A ver, a ver Voy detrás tú ya Madre mía Horrible No me sale nunca eso Lo que hace este pavo No me sale, tío Es imposible Yo no sé cómo coño lo hace Quita, hostia Puta manzana Espera lo que seas Puta piña Mierda Mierda Madre dios Cuántos son Dios Me están dando, coño Alá, ya no paso Ya me ha pegado la puta bola de mierda Bueno, ya he entrado Yo no, ya no llevo Nada, en cuanto te caes Se acabó lo que se daba ¿Has visto? Pasas tú Yo no Paso yo Tú no Yo a ti ¿Sabes lo bueno que he tenido? Te llevaba un montón de gente pegada en la subida Detrás mía Y como van empujando Te van dando a ti fuerza Y subes más rápido Tocaba descansar, Birgit Es que fue agotador Llegar a la final Joder Joder La hostia Hijoputa Venga, coño, bro Esto es la segunda ronda, tío Hay que dar relevo Sí, es la segunda ronda Joder Hijoputa Se ha agotado Hay que dar relevo al compañero Claro, claro Vamos por relevo, tío Qué bueno ¿Dónde andas? Bueno, bueno, bueno Ahora va más rápido, yo creo Yo creo que han acelerado un poco más Sí, no, no, esto Yo creo que han acelerado todavía un poco más Bueno, bueno, que me lo vuelvas Ya te he visto en el... Te he visto... No, estás... Estás muerto, tío Oh, tío Whatafucka Qué hijos de puta, tío No has tenido suerte No te salió la protección Qué hijos de puta, tío Te podía haber salido como al otro Mira, me han dado un pollo ¿Qué es esto? Me han dado un pollo Disfraz de pollo Espera, voy a cambiar el muñeco, tío Yo creo que... La parte de abajo Me han dado La palomita era la buena, tío Me han dado la parte de abajo A ver, equipad Pero me voy a poner la palomita blanca, tío ¿Ves? Mira, me han dado la parte de abajo A ver Una palomita con un cuerpo de salchicha, tío Bueno... Venga, sí Así va a estar A ver qué tal funciona esto del pollo Si veo qué tal me lo voy a quitar Yo me quedo así, tío Voy a probar Salchicha con pollo, tío El pollo loco, el pollo loco El pollo loco El pollo loco El pollo loco Qué pena, tío Qué poco he durado, tío Estás flojete La madre que me parió Sí, tío No sé, vamos Estás flojete Me hago en la leche La marea Es que me han pegado Ahí dos empujones, tío Que he estado apuntito, tío De lo mismo Voy a poner aquí el mando aquí abajo El cable Venga Venga, 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 chaval Vale, que viene aquí la puerta buena Esta es la puerta del infierno Me he metido aquí los brazos aquí dentro Vale, así ¿Sabes que hay una abuela de 92 años? Sí, se han dicho que están jugando No sé qué dijo el Ebay o algo de eso El Ebay Perdón, es el Ebay Perdón El Ebay El Ebay El Ebay El Ebay El Ebay El Ebay Es Ebay Ibai, Ibai Ibai ¿Vale, salgo primero? Yo también Pollo longo, tío El pollo con cuerpo de salchicha, tío Vale, de puro, vale Primero a la frente Hemos podido reaccionar un poquito ahí, vale Muy bien Seguimos bien, seguimos bien Más o menos Vale Uy, al pollo mío este le pesa la cabeza, tío A la paloma esta, tío Antactea, hostia Bueno, parece que se levanta rápido el pollo ¡Chao, puta! Venga, 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 venga Bueno, todo un mollón aquí ¡Madre! ¿Me podías ir a saltar, loco? He llegado primero, Belsi Yo no he entrado, tío Yo no he entrado, tío El 12 llega, macho Me han dejado casi hasta la meta Nada, nada, eliminado otra vez Me he quedado en mi puta estrada Otra vez, tío No me jodas, macho Pero pasa alguna, hostia No he podido... Escúchame Bro, no he podido saltar O sea, no he podido saltar Eso parecía el apocalipsis zombie, tío Madre mía, chaval O sea Tu viste el muro de guerra mundial Pues era igual, tío O sea, no he podido saltar, tronco Madre mía Es que la lava hace mucha criba, eh Joder No, la lava pasáis todos No, pasamos pocos ¿Ves la lava? La lava podéis pasar todos Aquí como hay gente que se cae y se mata Pues eso, que hace mucha criba, tío Pero como no va por tiempo, ¿sabes? Con que entres el último, te clasificas Treinta y nueve se clasifican ahora ¿Tú primero? Mierda Ala, venga Quita, hostia, putos Madre mía, lo que hay aquí, chaval Me cuanta Bueno, 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 bueno Ve tranquilo que os clasificáis todos, recuerda Madre mía, lo que me acaba de hacer es esto Venga, va Vamos tomándolo con calma Claro, tío Si detrás, entráis, o sea Vamos tomármelo con calma No, no, a ver, con mucha calma no porque mira la lava A ver O sea, mira la lava Ahí Está pillando los talones Vale Hombre, como no saltes, lo llevas jodido Vale, ahí ha parado la lava, ¿eh? Así que no te caigas ¿Ah, sí? Ya no subo Sí De momento no Así que no te caigas Ahí, como te caigas, la cagas, ¿eh? Efectivamente Nada, es que entré mal, tío Sí, sí, has entrado un poco ahí tirando de cadera Entré mal y ya era imposible reaccionar, tío Has entrado de cadera, tío Dios Joder, qué mal, tío 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 Qué está pasando, bro Maleficio Venga, va Tenemos que clasificarnos los dos, tía Venga, rellenando Rellenando con paquete, venga Que metan unos votos Así podemos ganar Unos votos Que imagina Que según sale se quedan parados No hombre, que no empujen y tal Que vayan un poco rezagados Y eso Yo hoy si los necesito Me cuesta pasar de la primera ronda No se que coño me esta pasando Bueno, el ultimo chaval Y tu de los primeros Si, si, bueno Venga, venga, venga Venga, eh, vamos a tapar Venga, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, venga Perfecto Mira, mira El ultimo, mira Como me has pillado Si señor O sea, que injusticia más grande Tío Dios mío, ya me atascaba aquí, ves Salto Salto Postión Salto Salto Y Que cabeza Pero levanta, hijo de perra Nada, ya no paso Nada Bueno, ahí siguen los otros intentándolo también Bueno, bueno, bueno El borracho ¿Qué haces? Madre mía Corre, corre, corre Si hostia ese Ah, vale Es el Ah, no, no Que era el relevo Ahora me toca a mí, es verdad Ah, claro, era el relevo Vale, vale Es que llegar a la segunda fase, tío Es matador Con lo bien que había salido No me había tropezado en nada, tío Pero te has dado cuenta Ha salido tu ultimo Yo el primero Y me has alcanzado Si, si O sea, que yo creo que cuando vas ultimo Yo creo que corres un poquito más que los primeros No tengo ni idea, bro Te va a tocar la colita La colita Trinqui, trinqui, trinqui Déjate de colitas Trinqui, trinqui, trinqui En la colita Déjate de colitas Vaya, hombre Que suerte Va a tocar el chirico Esta es fácil, joder Esta me gusta más que las demás Si, si, si Esta siempre se me ha dado bien Pero últimamente, tío Se me atraviesa todo Ya te digo Hoy he entrado de puta madre Primero, pin, pin, pin He llegado Y en la hélice me he quedado Venga, vamos Mírale, pollo Hay un hacker, hijo de puta No jodas Si, creo que si Yo no he visto a nadie Vamos, vamos Impulsa Mira, mira, mira que me han impulsado El primero Vamos a ir primero Mira Hola Ah, si hay un hacker, sí Qué c*** de perra, tío Bueno, pero voy primerito Por lo menos No, no Va a llegar el hacker primero Hombre, ya Eso está claro Pero Nada más Tiene tu misma skin, tío Soy que el oro, tío Eh, hijo de puta Conorrea No, lleva tu skin antigua Eh A la, al pato Cuidado Uish Vas a llegar el cuarto Bueno, 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 bueno Tiene la escala retenida ya a todos, hostia Pero ya nada, esta partida, esta partida ya sabes que no la vas a ganar, eh Bueno, al hacker, a ese me le fundo yo, hombre A ese ya no le gana ni de coña Si fuera a velocidad, a lo mejor sí Porque como tocara el, ¿cómo se llama? El octágono ese de los cojones O el palo Algo de eso Iba a tomar por culo de rápido Vamos a ver Porque no podría hacer la velocidad porque si iba a tomar por culo de rápido ¿Quién es el hacker? ¿Te has fijado? Coño, el que está en medio, abajo del todo Que tenía tu skin Antigua Antes de ponerte el pollo Lleva lo del atleta El de la cinta Vale Bueno, el salto Pues aquí, nada Se va a poner arriba Y a tomar por saco Bueno, espérate A ver que a lo mejor le pega el palo, eh ¿Quién es? No, no le pega Se ha ido a tomar por culo para arriba ¿Se ha ido para arriba? Está arriba, sí Míralo, míralo Qué cabrón No se puede reportar, a ver Déjame ver No se puede ver el número, tío Sí, el número lo puede ver Ah, sí Calla, hostia Bueno, el L12 Pero no, no puedes reportar Sí, es el 6025 Sí, pero no, no puedes reportar ¿Por qué no? No te da la opción, bro Qué cabrón Nada, está arriba del todo Qué cabrón es, macho Bueno, por lo menos puntitos y ya está, tío Sí, eso sí Pero nada más Ya está A la alparo ¿Ya te ha matado? Sí, sí, sal, sal Muy mal, tío ¿Qué pasa? No, no, es que por el hacker, tío Me voy a quitar al pollo No me gusta el pollo, tío No te gusta, eh Ya te he dicho yo que las cosas grandes o luminosas Joder, pero antes llevaba al león, tío Pues a mí la skin que me está funcionando más o menos bien Es el gorro y... Y eso El gorro y los puños de boxeo Con este fue con el que gané, voy a ver ¿Haganaste con el lobo? Yo creo que fue con el lobo Sí, pero aún así igual pesa mucho, tío Sí Arrastra mucho la cabeza Luego me voy a poner yo el dinosaurio, ya verás No paso ni la primera ¿Qué hora es ya? La 1 y 42, madre mía Cortazo A ver, que se me ha tragantado antes Ya me han tirado estos cabrones Soy horrible, ¿eh? ¡Pollo rípele! Ahora, venga Ya estamos otra vez Que si la abuela fuma Venga, el perro este salta por todos lados Otra vez, tío Este perro, tú, brinca, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? El 41, chaval De puta madre ¿Has entrado? Sí, 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 sí El perro este, ya te digo Este, este brinca por todos los lados, tú Sí, el perro Joder, chaval, ha pegado ahí un salto mortal Sí, sí Joder Bueno, pues nada Pues ese será tu skin, entonces, tío Sí, bien A mí me funciona esta Si me quito esta Y ya le ando jodido Vamos a ver Y probé la de dinosaurio, tío Y nada Es horrible Bueno, el balance Por primero Vamos a ver Yo te cuarto Dios, os pesa el culo, cabrones Bueno, el perrito este Cuidadito con el perrito, ¿eh? Cuidadito con el perrito como ladra, tío Venga, 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 venga Bien, 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 bien ¡No, puta! Venga, va Venga, 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 chavales Venga, que podemos ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Para qué me agarras? Cabrón de mierda Qué mal, qué mal, qué mal Hijos de perra Ya me caí, me cago, ¿eh? Qué gentuza, tío, de verdad Qué asco Voy muy mal, tío A la tomar por culo Lo bien que iba Y por ese hijo de perra Que me agarró Ya me jodió, tío Estamos aquí juntos, bro Nada, no subimos Joder, me he caído Me he caído, me he caído en la puta Nada, ya, nada Ya ha entrado mucha gente, tío No, todavía no Son 21 Guau Y yo no he entrado 22 No, no, yo estoy Esté terminado, esté terminado 27, 28, 29, fuera ¡Ah, qué asco, tío! Joder, tío Madre mía, cómo estoy, tío Cábrones, cómo odio que me agarren, tío Son impotencia de la hostia Y va perfecto, tío Y va para entrar de los primeros, tío Joder Pero Es el juego, tío Permiten agarrar Permiten tirar de los huevos Pues así va Ding, 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 down Venga Ya estaba tardando en salir esto A mi cago Cuántos somos? 40, por lo menos Madre mía Está llena la plataforma Madre mía Está llena, tío Venga va No puedes Está llena, bro Hay que agarrar aquí a todo el mundo Venga Agarrado No cae nadie No cae nadie, watafakas No cae nadie, watafakas Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bueno, bueno, bueno Es que hay tropecientos y la madre aquí, chaval Tropecientos y la madre Tropecientos y la madre Ahora venga al suelo Aguanta, aguanta Levanta, cabrón Uf Bueno, 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 bueno Ya no, bueno, bueno Ya no, ya no Es imposible Es imposible En cuanto a que entras en bucle ahí, tío No, no Es que cada salto es caída Cada salto es caída, tío Es que es una puta mierda, tío Es que no puedes estar ahí 40.000 personas, me he hecho Bueno, por lo menos llega hasta algo más lejos, tío Porque, joder Es el SD1 que no pasa de nada Joder Es el aforo completo, tío Sí, sí, sí Pues a esta gente Esta no le entró en todo el torneo que yo haya visto Esas últimas cuatro partidas Ni una vez le salió esta pantalla Ni una vez, bro Ni la de la colita ¿Cuánto llevamos cuando esto? Ya cuatro días Cinco Cuatro días, yo creo Cinco, sí Sí, pues ya he hecho cinco directos, creo Y no hemos ganado ni una Bueno, tú sí Tú ya has ganado una Yo no he ganado todavía ninguna Sí, pero vamos A ver si hago lo que hace este hombre Porque es que es más complicado también que la hostia Yo ya me conformo con un llegar a la tercera A la luz Porque va El primero, tío Pero bueno No te levantes ¿Para qué te vas a levantar? ¿Para qué te vas a levantar? Pues estamos todos aquí Ya están agarrando a los hijos de terra Qué gentuza más mala Gentuza Venga, cállate para abajo, hombre Si no pasa nada Es alegría Alegría, alegría Ya no llego No se cae de espaldas Tú verás Pero levanta cabrón de mierda Bueno, no sale de ahí, eh ¿Me puedes creer que no puedo entrar en la puta meta? Me han caído siete pelotas en la cabeza, tío Ya he entrado por fin, pero vamos Me estaban cayendo todos los troncos en la línea, tío Bueno, tienes que ver el directo, amigo Lo que me ha pasado a mí Se ha quedado enganchado Con la ruleta abajo ¿Sabes? Y no se levantaba Y no se levantaba Y no se levantaba Y no se levantaba Vamos a ver la puta Un poco de viagra Madre mía, chaval Se quedó trizado ahí, ¿sabes? ¿Pero has entrado o no? Vamos, su puta madre No, no he entrado, no De aquí no vamos haciendo relevos, tío Ahora la vi, gente, chaval Sin presión en el día Relevo, bro Esto parece que va de relevos entre tú y yo, ¿eh? Esto es horrible, tío No, tío, que somos unos paquetes y punto No hay más No, no, es suerte, tío Estamos afortunados en el trabajo, tío Ya te digo Nos toca madrugar, eso es lo bueno que tenemos A ver ¿Postione la cara? Uy, no, menos mal Eh, eh, pero el perro se levanta rápido, tío Mira, mira, mira Que voy segundo, tío ¿Esta también? No, perro ¿Esta es segundo, Dios mío? No, ya no Ya voy tercero Error Madre, madre Ya está, ya Segundo al último Se abre la última puta puerta del lado No, pero mira, mira Que brincos pega el perro, tío Mira, mira Este se mete por donde sea Oh, ya vas a dar un tío Mira, mira Oiga Mira, mira Se levanta No, no, que va Sí, creo que sí No jodas Era de los primeros, ¿no? Entonces, ¿quién era que estaba viendo? Yo soy el perro Bueno, es que hay otro Hay otro perro Yo soy el de abajo a la derecha del todo Entonces hay dos o tres Ahora hay dos, creo Yo y otro más Me parece, nada más Bueno, ya esto es una mierda, tío ¿Cómo te toca esto, tío? Me toca en la lava o algo de eso A mí me gusta la de la lava Me encanta, macho A ver, vamos a ver Esta pieza está bien, tío Uva Y naranja, vale Saca, a ver Mira, aquí solito Que no me agarres Es más fuerte que tú Andía Andía Andía, cereza y naranja Vale Y más hay un hacker por ahí O algo Ahora es la última Tomate, uva Cereza Tomate, uva, cereza Naranja Plátano Tomate Tomate Estoy Vale, ya Echa Sí, señor Venga, que llegas a la fina No, ahora me va a tocar La colita de los cojones Es que soy 27, tío Algo tiene que tocar O tiene que tocar el rulo O los huevos Me tocará los huevos O la colita O la colita Efectivamente Siempre me toca la puta colita O en la parte de arriba No, no, yo con la suerte Tengo que tocar la colita Bueno Bueno Esta se os da bien, hombre Sí, sí Magnífico El rock and roll, tío Magnífico, señor Dabro Ponte de acuerdo Con tus compañeros Sí Amarillo Amarillo Sí, joder Amarillo Hostia, pues mira Han sacado la bola rápida Estáis ahí, ahí Empujar más rápido Empujar más rápido Es que la salchicha esa Me corria mucho Se estoy empujando yo Todo el rato Madre mía Es que los colpalleros Están atrás, tío ¿Qué hacéis? Qué lucas, tío 43 Nada, ya, nada Gracias Es que Bueno, están tapando Ahí la bola Venga, va Venga, va Venga, que vais primeros Casi Ya vais primeros Venga Ya, va ¿Has visto? Me tomo a por culo Los primeros ¿Ves? No, dices que los amarillos Pero yo soy yo El equipo que me toque Me da igual Que sea amarillo Que sea verde Que sea azul Alalal, azul la he eliminado Azul fuera, al paro Voy a hartar ¿Cuánto azul es había? Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya sabes lo que toca 18 Era 18 El suelo No, el suelo O la hélice Esa El palo Puede ser Ah, bueno, también Puede ser El palo verde Ah, que la final Es la final Ya Bueno, esa agonía Bueno, por lo menos Llega a otro final Ya Contigo Bueno, es mal No sé qué hacer Si quedarme arriba Voy a bajar Yo fui bajando Poco a poco Y me quedé así Con el hacker Ahí Mira, hay uno Que va hacia abajo Hay uno Que ya ha ido abajo A hacer la estrategia De joder La parte de abajo Buah, estás jodido, tío Me ha caído nadie todavía Ya abajo Ya hay un agujero De la hostia Bueno, ya han caído cinco Mira, qué ganas Sí Ocho ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuídate ¿Te ha gustado? Ojalá bien ¿Te ha gustado la entrada En plancha Que he hecho, tío? Por Dios Troco He hecho una entrada Magnífica en plancha Tío O sea, una entrada Más limpia Posible, tío Mira, han llegado a la final Y yo no he pasado la primera Joder, tío Qué buena trampa Joder Qué entrada más Tremenda Pero tú no la has visto Una entrada así en tu vida Bueno, bueno, bueno Mira que todavía te quedaban ahí Cuadraditos Esos Madre mía Joder Estoy cansado, tío ¿Estás cansado, qué? Bueno, mira A las 4 y 20 que me levanté Ah, bueno, claro Pero no estás hecho No, no, no Qué va Qué joder He llegado tarde Estoy haciendo compras He llegado tarde, tío He llegado a casa A las 3 y pico Entre comer y tal O a las 4 y pico Joder Luego voy a dar una vuelta Con la mujer Y el niño Por ahí Por el campo Y ahora aquí Haciendo directo A estas horas De la noche A ver, ¿cuál abre? Abre la del medio Vamos a ver La de las últimas, claro Las primeras Venga, salgo primero La tercera Voy a abrir La que tengo en frente Oh, vale El último Voy El último Ahora ya no voy El último Claro, por supuesto Bien, le hemos remontado Bien, un poquito Seguimos remontando Otro poquito Bien, ahí Hemos salido Bien del escollo Bien, ahí Levanta, levanta Levanta Vamos bien Vamos bien Vamos bien Voy pegado A tu culo Voy pegado Bien ahí Bien ahí Venga Vamos a pasar Vamos a pasar Los dos Sí Sí Me ha dicho Tu culo Pero todavía no sé Cuál eres El de siempre Bro El 1056 Sí Pero digo que En el anterior La skin Hay los lobos Pero hay varios El lobo Con el cuerpo azul Joder Rodar Estás jodida Con toda esta peña Mucha peña Mucha peña Pues sí Ahí me voy Hostia Whatafakas No me agarráis Putos de mierda Estoy muerto ¿Qué dices? De milagrito No he caído De milagrito Voy a ir para el otro lado Porque hay un cabrón Que me está agarrando Todo el puto rato Voy para aquí Y ahora me voy por aquí Y ahora me voy por acá Y así todo el rato Ya quedan cinco Aguanta 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 No me agarráis Cabrones Mira aquí estoy yo Este soy yo Me he caído de puto Mirador Queda uno A ver que toca Joder Es que sí Hostia Es que no Es que es horrible Toca el agárrame la colita Es horrible Me la pone en la tercera ronda A ver esto ¿Qué coño es? Tío Joder Joder Vale bien Si me he cruzado con él Y no le ha quitado La puta cola Tío ¿Cómo es posible? Repa que hostia Ya se la he quitado yo por ti No tío Ya mira Es que paso De esta puta mierda Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Es que no tío Está ahí Puto de mierda Es que no hay suerte ninguna No tengo suerte Yo me he tirado He caído al lado Y no se la he quitado Hijo de puta Nada Yo tampoco tío ¿Cómo odio esta puta pantalla De mierda? Dicho yo La puta cola es un asco Tío Era un puto asco Tío La cola La cola Puto asco Tío La cola Me he tirado en plancha Nada Tío O sea Da igual Que le tires en plancha Que le tires en... Da igual Da igual tío Da igual Esa pantalla es que es una mierda Y luego le quitas a uno Te la quita al otro Enseguida O sea que Que nada Que nada Eso tienen que quitarlo Y a tomar por culo Esa puta pantalla Si es una mierda De algo Es una auténtica mierda De algo La pirindo A ver cuántos eliminan aquí 43 ¿No? Que vemos Finalmente Si Chavo primero Vamos a ver Yo no Madre mía Madre mía No se me levanta Tío No jodas ¿Qué va? Véatela Tío Madre mía Tío Bueno es que vamos aquí Chaval Es que vamos aquí Disculpe Nada No salió Me cago en la puta No salió la jugada Nada Que no sale la jugada Tío Que no Nada A mí tampoco Nada Nada No paso No se por qué Ahora no me sale La puta jugada Nada No me sale Bueno He entrado De puro milagro Pero he entrado Bueno el 22 He entrado Estoy muerto ya Nada Es que no se tira Tío Joder No 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 entro Tío Ahora Cabrón de mierda Quedan Ya ha entrado gente Tío Uy que suerte No entras ese niño No No Entra ahí Ah que pena Tío No entra tío Joder Putada ¡Ah, tí, tí, tí! No, está bien, hombre, está bien, joder Sí, bueno Si no te trabas en las puertas, bien Y luego que al final, pues, caigas bien, claro Se acabó primero, vamos a ver Bueno, de momento voy bien Ya, toma por culo, entro ahí en bucle con la puta barra esa Bueno, bien ahí Bien, bien, bien Ah, no, este entra como un gorila, el cabrón Sí, sí Claro, está bueno, brinco Sí, ahí todavía el pájaro ese ¿Cuál? El búho Hay un búho ¿Qué es la tercera, bro? Creo que sí Me ha bajado la segunda Y ahora viene esta La mierda esta, ve No empujes, te hace retrasado ¿Necesione la tercera? Cereza Esa tomate y uva Es que anda que no hay, madre mía Naranja, tomate, cereza, sandía Si yo ya me he perdido Uva, naranja Ya me he perdido Me voy a la gente, me voy a la gente Uva, naranja Te he dudado Yo creo que era esta Los que se han ido al otro lado, chacho Vale, ya está Se han caído los cuantos ahí, chacho Los que han caído, chacho Madre mía 19 Pues nada Batalla de La colita O la de Empujar la bolita O la otra Ahí arriba Bueno, ahí arriba es con más gente Eso no creo que te toque El palo Bueno El palo Es que la gente agarra mucho, tío Agarra mucho y empuja Sí, tío Joder Que asco de peña, tío Es verdad, macho Es que agüita, eh Y Snash Bueno, 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 buen Cuida el palo ahí Cuida el palo ahí, cuidad Te quedan cuatro Han caído cinco, seis Siete, uno más Ya está Y ahora la final, ¿no? No sé Bueno, ya no lo sé Sí, que hay once Yo creo que sí Y el búho sigue ahí, tío What the fuck Quiere decir que la skin del búho es buena, ¿no? Joder Esa agonía trae La agonía es, tío Si hubiera sido diez, a lo mejor te hubiera Tocado en montaña Es que en esta, tío, no me... Magnífico, magnífico El búho ya se cayó por abajo ¿Y yo? Sí, pero el búho está más abajo todavía Ah, no, está enamorada Pero no sé si en la de abajo Mejor que estás arriba Ahora estáis juntos El búho ha bajado más abajo Ahora estáis juntos, eh Es que no se levanta el cabrón, tío Estáis juntos ahora Estáis cuatro ahí abajo, eh Cinco Vale, ahora es caído ya El búho sigue arriba Tú ya has caído Sí Cuidado ahí Cuidado Nada, tío Nada, nada Joder, macho Mala suerte, bro La próxima vez me voy hasta abajo del todo, tío Voy a cambiar aquí esto otra vez Porque no me mola el pollo, tío La próxima vez me tira hasta abajo, tío Voy a ponerme el búho, hombre A ver qué pasa El búho, búho, búho Voy a ponerme así el búho A ver qué pasa, bro El búho desbloqueado ¿Qué es esto? ¿Qué es el búho, tú? ¿Te lo has comprado? Sí, claro, con monedas Joder A mí no me salen, tío Skines con monedas, tío No jodas Qué va Solo me salen con coronas, tío Las skins Qué bueno, bro Sí, sí A mí me salen con monedas Y Te ha salido esa Te ha salido el otro, tío Joder, a mí nada, tío Sí, sí También También tengo el dragón O sea, el dragón El dinosaurio Por eso A mí solo me salen con monedas Los colores, tío Para las skins me piden cinco coronas Joder Cinco coronas Son muchas, tío Bueno, tienes tres Puedes gastar tres Sí Cinco Te piden cinco por cada cuarte Bueno, ya es mitad dinosaurio Mitad pez o algo de eso Hombre, yo porque tengo pollito Y ya pues el pollito más el búho Pues ya está hecho Sí, bueno, eso sí A ver qué tal es esta skin Hombre, a ver Vamos a probarla Aunque no está el bugar completo Pero bueno, es un apaño Se ha ocurrido Voy detrás Detrás estoy a volver Bien, ahí Bien, ahí Vamos Se caiga búho Hostia Me han tapado aquí los cabrones Venga, ¿cómo entramos? ¿Qué entramos? Entramos Se ha clasificado el búho El búho se ha clasificado, bro ¿Tú también? Sí, sí Vale, ahí, GG Vamos a entrar los dos GG GG Ahí está el búho, eh Espectacular, eh WTF Magnífico, asombroso Extraordinario Eres el único búho Ah, no, eso es un palomo Ya no sabes lo que dice el tío ¿Estás borracho o qué? Mira la lava excavadora esta A ver, aquí el búho va a volar, tío Va a ir volando directo la lava No jodas, tío Voy a hacer los truquitos de Del siroco, ¿no? Salgo al último Magnífico Segunda fila Pero mira, ya te ha adelantado Salido al último Joder, madre Madre, 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 madre Bueno, bueno, bueno ¿Qué salto he pegado ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Has visto qué salto he dado? Qué conchete, tío Madre mía Hostia, qué salto he pegado, bro He hecho un salto ahí que pareció Yo un seto, tío Bueno, me vais a dejar subir hoy O me dejáis mañana, tío ¿Qué pasa, Joaquín? Estamos jodidos, tío No sabíamos Eliminado Me ha eliminado la lava, tío Sí, 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 ya la estoy viendo Dando un miedito Madre mía No, tío, no Uf, qué suerte he tenido ¿Dónde estás? ¿Ya has entrado? Qué coño Yo he exterminado ya Que me he caído No jodas Mira, mira El que no lo, tío Me he caído, tío Estás ahí No me jodas Sí, sí, sí Aquí con paciencia y saliva, tío Guau, 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 es que magnífico Qué entrada más limpia, tío Mírame la bola Ahí, ahí, tú agarra ese Ya entro yo Bueno, bueno, bueno Tu agarra ese que ya entro yo Mira el pato y el otro Dándose besitos Pero ves lo que te digo Mira los que quedan Y mira los que Para clasificarse 19 O sea, entran todos ¿Lo ves? Entran todos ¿Ves? Por eso no hay que tener prisa Entran todos Bueno, a ver, prisa Sí, porque mira la lava La lava viene, ¿sabes? Pero Pero que me refiero Que no es eliminatoria ¿Sabes? Hala, toma por culo el bú ¿Dónde está el búho? Al búho, búho Muy mal, tío Muy mal, muy mal, muy mal Muy mal El búho iba a entrar volando, ¿no? Ya te lo digo, mira Pues fue bajando Como el lado de Fénix, tío La puta carrera esta Ya esta la ha pasado hoy, tío Esta me da un asco Un asco tremendo, tío Solo se entran siete, tío Bueno, 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 bueno Ya van, ya van a entrar Ahora se pegan ahí Pim, pam, pim, pam Aquí haces así un poquito de presión Un poquito de hardcore Se va para el aire Ahora aquí Tiene que ser para adelante una Ush, se ha caído de mirada ¿Has visto? Ya está Sí, señor Perfecto, tío ¿Has visto la flor en el culo que llevo, no? Ya, ya, ya Ahora la final, venga A ver que toca la montaña Esta la puedes ganar, venga Sí, los huevos Esto es la montaña fijo Prefiero los palitos Si te digo la verdad Yo no Yo quiero la montaña, tío La montaña, tío La montaña Bueno, ¿qué dices? La agonía, supra B No sé si jugármela y bajarme abajo, tío ¿Qué hacer? Es que depende del nivel de la gente, tío ¿Ves? ¿Ves cuando se tira en plancha, tío? Cuando se tira en plancha, bro Tienes que dar en plancha y enseguida al salto No, no, no Es que no te da tiempo, tío Lo han debido de cambiar, tío Me agarra el subnormal Es que eres un puto retrasado Es que eres un puto retrasado Qué fuerte ¿Te ha agarrado? Sí, tío Me ha agarrado No se ha quedado, eh Todavía, eh Ya Yo ahora me bajaría abajo Empezaría a cerrar el tema Ya hay uno abajo Que vamos a ver, sí Bien, ahí Corre, sal Ya es como si Tienes que ser rápido, tío Nada, tío Qué pena Lástima, tío Qué pena, bro, tío Joder Está más complicado Yo qué sé, tío La trae, nada La trae de todas maneras Fue suerte y ya está, tío Ya, bueno Pero es una estrategia Esta era buena Para haber bajado abajo Porque nadie se bajó abajo, tío Ya, pero es que fíjate Con todo lo rápido que va, bro Me hubiera quedado seguro Sin espacio Con todos los niveles que había, ¿sabes? Hola, John Bienvenido al directo, amigo Venga, va 58, 59, 60 Vamos Atafaca Podemos llegar a una final juntos Está complicado Muy complicado, tío Porque la que se me da muy bien A ti a lo mejor no A ti se me da mal A mí sí Y se me da más o menos regular Yo qué sé, tío Es muy complicado Tiene que tocar cosas decentes Es jodido, es jodido Vamos a ver Ya me han tirado, ¿no? ¿Cómo me han tirado? No sé cómo nos ha caído El pajarraco, tío What the fuck Cómo nos ha caído Qué flexibilidad tiene Vaya, hostia Que la he metido Madre mía, voy rodando Eso me han hecho a mí, tío Bueno, si es que vamos juntos, coño Sí, sí Bueno, esta vez sí Esta vez sí pasamos Esta vez no me ha tirado la bola Bien, bro Venga ahí, what the fuck Dos rondas que pasamos juntos, tío Pero ahora ¿Cómo dos? Esta es la primera Ah, vale Pues ya no he dicho nada Esta es la primera ¿Es la primera? Claro, ¿no ves que siempre queda un 43 o un 41? Sí Esta es la primera Ah, vale Alguien nos toca Pues qué va a tocar Una buena Joder Joder Buenísima, la verdad Esta me pone El corazón palpitando Madre mía Sí, eh Vamos, buh Buh de la suerte No vamos a caer No vamos a caer No vamos a caer No vamos a caer No te caigas, puto A puntito de caerme Puto No ha caído nadie Todavía no se ha caído nadie Bien Está aquí, mira Está aquí este Roro Sí, ¿no? Sí, es esa la skin Ya estamos durmiendo ya No, hombre Está en directo No me he caído de pie Tienes amor de milagro, chaval ¿Qué pasa? No se cae nadie 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 Que lo sepas Como quedan seis todavía Para caerse, tío Quedan seis todavía Cuatro Me caigo De milagro No me he caído de milagro Quedan dos, bro Ya, pero quedan dos Pero no se caen Vamos Sí, sí Yo tenía el hígado ya reventado Tío Tanto apretar para adentro, tío Ahí, la respiración, tío Deja que ni respiras, tío La presión de la hostia, chaval Sí Había unos amagos ahí Que he dicho Me voy para abajo Pero no hemos aguantado ahí Hemos aguantado Bueno, ya empezamos con esto, tío Joder Con las puntitas Pero si todavía no ha llegado la... Yo que sé Si ahora somos veinte, tío Joder Esto ya no pasamos ni de coña Esto si pasamos es un milagro, tío Trece de clase, figan, tío Con las puntas No, esto se creó Ejecutía O Ah Joder Presión Que Madre mía, yo aquí he agarrado hasta acá Vale, es la de enfrente ¿Y ahora qué? Ahora ya Segundo que he entrado, tío Vamos ahí, va a estar acá ¿Has entrado? He entrado, he entrado, he entrado, tío Vale, puta madre, la final, bro La final juntos, tío Ha traído suerte aquí el juego Bueno, 13, quiere decir que fútbol no es No, no, es en la final Ah, es la final Claro, está siempre en la cuarta, acuérdate ¿Tú crees? Hombre, ya te lo digo Otra vez esta mierda, tío, no me jodas No sé qué hacer, tío Es que somos muchísimos ahora, tío Mira, ya está ahí, eh Yo creo que es él, eh No sé qué hacer, tío Puede ser, eh Es el que no lo haces Mira, la ID y ya está Es que no sé, no me acuerdo, tío Con ver su ID La gente se está tirando para abajo del todo, tío 10, 32 Es ese ID 10, 32 es Yo estoy, me baja abajo del todo, tío La gente se está tirando para abajo del todo, tío o ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, que suerte Hay dos ahí que han tenido la suerte del carajo Uy, los de abajo les pilla la lava Los que están abajo Uy, ya viene, ya viene El caballito, el caballito lo lleva jodido Se ha salvado de momento Se salva, se salva Pero para que se agarran ¿Qué hacen? ¿Están bailando ahí o qué? Mira la lava Mira la lava como viene por detrás Hasta luego El karma Se la ha llevado, le ha pegado un bolazo al caballo Pero el cabrón ha tirado al otro y se mantenía Ah, hombre, virus beta, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasó? Si yo no te tengo A ver Qué lástima ¿Te vas a pillar el nuevo con? No creo Si sale gratis, sí, si no, no Claro, hombre Decían que iba a salir Bueno Fútbol Eso decían que iba a salir gratis A partir de ahora Vamos a ver, tío Eso dijeron, por lo menos Que a partir de ahora Los que iban a ser gratis A ver, tío No hay nadie en portería Puta madre Ahora, estás en el equipo amarillo No, me voy a quedar en portería Así que no sé, bro Si va Venga, que entra, entra Bien, ha entrado, ha entrado Me voy a quedar aquí para el remate Nada, no marcan, ¿eh? Nada, nada Nosotros hemos marcado Sí, bueno, pero Esto no es como empieza Es como termina Ya ¿Tú sí te lo vas a pillar, virus? El nuevo ¿Cuál es? El Black Ops, ¿no? El Black Ops 4, ¿no? Ahora será el Black Ops 5 Venga, aquí están las dos pelotas ahí Saldrá el mes que viene también, claro Ah, vale Hay un portero ahí De puta madre Venga, venga, que entra Vamos, que entran esas dos Bien, una menos Bueno, ya estás clasificado, tío ¿Qué es esto? Mira, mira Ahí está Ahí está Ahí está El truquito del almendruco Ahí va Ahora salió mal Hostias Que están las dos aquí Fuera, fuera Nada, no marcan No marcan, tío Tienes tres margen Marcan tres goles, tío Va, va, va Venga Empuja, Doraemon Al otro lado, Jimmy Pero marca Hostia, marca ¿Pero qué haces? Es que es gilipollas el tío este Este tío es tonto, tío Este tío es tonto Pero marca What the fuck Pero Hostia, ya nos ha marcado uno, eh Ya Uy Vale, no tienen tiempo, hombre No tienen tiempo para remontar Es gol, es gol Ahí está, cuarto Ya está Se tenció el partido Allá va otro Bien, bien Vale, ya estás en la final Ahora no sé, tío Ahora no sé, tío No me toques el exagno Los huevos, tío Últimamente lo que están poniendo, tío Si fuera menos Os pondría la montañita Vamos a ver La montaña creo que es con 5 o con 6 Otra vez Eso lo ponen esta, tío La montaña me parece que es con 5, bro O 6 6 Yo era que era No, pero yo era más No sé si bajar más abajo, tío No sé qué hacer Tú verás Ahí arriba no pintas nada Me la voy a jugar y ya está, bro Me voy para abajo, tío Otra vez, joder Bajas abajo y fuera Ah, es que hay mucho margen, ¿sabes? De circulitos, de cuadrados para la gente Pero bueno Bueno, pues queda tener el amarillo Un poquito Abre hueco ahí Y bajas para abajo Y abres también hueco ahí en el medio Ahí, eso es Abre hueco ahí en el medio Para que no se puedan saltar ahí Y el que caiga ahí A tomar por saco Sí, pero suelen caer por los lados Vamos a ver Lo he hecho al revés, joder De fuera De fuera para adentro Ya Pero bueno, da igual Pero te digo Como queda tanto mapa Sí, pero Un fallo Que hay para abajo, tío Es una que es pequeña la pantalla, eh O nada más Lo que tienes ahí Pero no te creas Que tengo muestros, eh Para todo lo que hay arriba, bro Mira Uy, qué pena, tío Mira, uno ya cayó Cortale, 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 cortale No me jodas No me jodas, si te adelanta ¿Cómo es esto? Se te acabó Nada, ya se me ha acabado Nada, tiene ahí todo el mapa ya Joder, tío Joder, tío Te ha jodido Ese que cayó abajo Te ha jodido Te había quedado un trozo ahí Muy bueno El otro lado Si me hubiera quedado Con el otro lado Qué pena, tío Mira, a este se le va a acabar Aquí la tontería arriba, ¿ves? Va a ganar el de abajo Es que le quedaba mucha parte Le he dejado un montón de parte Pero eso es lo que me jode, tío Que vayas por delante Y te pillan ahí enseguida, tío Mira, es que yo no sé Por qué se ha adelantado No lo entiendo Creo que sé ¿Por qué te ha adelantado? Tenías que haberte tirado un plancha Y volver a... ¡Pum! Sí Nada, va Que he pillado el lado malo Luego Si hubiera vuelto Para el otro lado, pues Joder Qué pena, tío Joder ¿Cuántas finales llevamos ya hoy, tío? O sea, unas cuantas, ¿eh? Joder Unas cuantas Y una que hemos llegado los dos también Madre mía, tío Tío, ahí llevo tres o cuatro finales, ¿no? Sí, sí, sí Yo también llevo por ahí También llevo un parí Tres o cuatro también Venga, salgo tercero ahora Qué putada, qué putada Qué putada El último, tío No, no da igual Si es que los pillas, tío Tres No, 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 no... No, 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 no tan… No, 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 no tecę Y no, no... No, 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 no... Vale, no... mía antes bro, vamos que voy pegado a ti, si vienes ahí a Reufo bien pasamos al medio tío, perfecto, vamos bueno, 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 bueno lo que hay aquí chavamo, levanta, venga, levanta, 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 levanta el 11 bien, bien, mira, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, he entrado mira la peña que queda todavía tío en toda la puerta como vuelan bueno, bueno el búhito, si me está gustando el búho está yendo de puta madre tío la verdad que el búho solo se ha atragantado ahora en la lava tío ha caído las dos veces en la lava a ver qué nos toca, bueno, bueno vamos a ver la experiencia del búho en esta ronda a ver qué tal vale, salimos cerca acá va a ver qué tal Qué mal, tío No sé si eso va a salir esta Hombre, ¿cómo no? ¿Qué va a pasar? Voy muy atrás, tío Joder Encima me he caído Me pasan 29 en la putada, tío Nada, ni de coña Voy muy atrás, tío Están creyendo a mí ahora todas las pelotas encima, tío Cago en la pena, negra ¿Por qué se cae, tío? Nada, eliminado ¿Has entrado? No, joder No, 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 no Toma por culo el huevo, tío Bueno, yo empecé mal Pero por lo menos ahora ya voy aguantando algo Joder Yo empecé mejor y ahora ya estoy más chido que la hostia, tío Yo no sé qué pasa, tío El genio, el ya, bro Joder Ya están las parejas de mierda, tío Joder Parejitas Parejitas Tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va chaval, que suerte! ¿Sandía? ¿Sandía? ¿Plátano? Sí, es la última Cereza, uva Aquí hay Esa uva, plátano, sandía Uva, plátano, sandía Uva, plátano, sandía Está aquí Bien Ahora es la cuarta, ¿no? Sí ¿Qué es eso? Ha caído uno, tío Uno solo, sí 26 No sé qué puede ser Rodillo puede ser Puede ser O por equipos Ah, salto Ojo, pues hay muchos ahí, ¿eh? Tendrán que caer, ¿cuántos? ¿Siete? No, más, más No, más, más Once Once Madre mía lo que hay ahí, chaval Madre mía Machía de peña, tío Salta Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Hostia lo que ha pasado ahí Has pasado por debajo del árbol Ha caído dos, tres Bueno, bueno, bueno Esto va ya muy rápido Uy, 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 esto va ya muy rápido Uy, 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 esto va muy rápido Esto va demasiado rápido ya, bro Vaya cría, chaval Vaya cría Nada ha pasado, what the fuck Escucha Habían caído 6, en un momento han caído hasta un Pero han caído del tiro todo Desde los 6 hasta el 11, 5 Del tiro no han caído, tío Sí, sí, han caído a la bestia 15, para una final, tío No, yo creo que en el final todavía, eh ¿No? No, todavía no es Ah, no, no Jeje Toca la mierda esta, ¿verdad, tío? Joder Sí, sí, mojo Yo te quería escribir a la p... Aguanta un poco más, hombre Qué asco, tío Pasan 9, venga Hala De frente, es de frente Joder de puta Ah, va abajo Me he quedado, me he quedado Está complicada la cosa, tío ¿Qué haces? Creía que podía ir por ahí, pero no Venga, que se peguen, que se peguen ahí Ahí, ahí, que se caigan Venga, al pozo Vamos, al pozo Vale, ya está, ya está No, pero ¿Para qué me tiras? ¿Qué haces, tío? Me han tirado, tío Me han tirado Se han caído, se han caído un montón Venga, aquí entras No queda uno solo Nada Oh, tío Qué pena, tío Joder, qué lástima, tío Qué pena, tío Hostias Escucha, ya me parecía raro Mira, tengo Una, dos, tres, cuatro Y he caído en la quinta ¿Claro? En la quinta, claro Claro Pero La final son cinco Sí, sí, sí ¿No son tres? Claro No sé, tío No sé Cosas raras Cosas raritas Y extrañas Yo creo que va según la gente que tiras, tío Sí, yo creo que también Pero te digo, ahí en el margen de tal Ha puesto que he caído en la quinta ronda O sea, había una sexta La final era la sexta Qué sueño tengo, tronco Se me dividía, pero Ya me parecía a mí Que se me estaba haciendo largo Bueno, bueno Pues ahora Ya he llevado el rato Que no salía, ¿eh? Sí, esta se... Está parada ahí Y bueno, primero Bueno, bueno, bueno Ya tengo que llegar a la primera Es que se me echa la peña encima Enseguida, tío Es que no lo entiendo Si salgo primero ¿Cómo es que se me echa la peña encima? Es un poquito extraño Alá, tomás Nada, ya no llego, tío Todo mío atrás Bueno, yo ya he llegado Yo no llego, tío Hijo de perra Deja de agarrarme Puto de mierda No va, bro Ahí te veo Uy, esto Está por atrás, ¿eh? Sí, me he quedado ahí Pegándome con uno Este es el último, bro Ya, sí, ya no llego Ya no llego El otro cabrón tampoco Te estaba agarrando Coño, claro Todo el puto rato Deja de agarrarme la tiene chupado este tío gana mucho porque claro haciendo eso de que le mandan hasta Francia el tío Bueno, de momento voy bien Vale, ya he entrado Sí, sí, te he visto Bien Vale, hay gente 29 29, vamos a por la tercera ronda Tercera ronda, sí Joder Mucha gente va a la tercera ronda Te va la colita, me da a mí Páez de mí que sí O la colita o lo de arriba O no La lava La lava, la vida lava Salgo, Lul Hostia, pero se puede subir ahí también, ¿no? Lul Hostia, que bien me ha salido Que voy primero El último, bro Sí, 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 es el más primero Voy a apagar Madre mía Madre mía Que tal, que tú eres muy gordo, coño Que sube la lava, batata Bueno, bueno, bueno Madre mía Madre mía Ancha Calla, que delirio Vaya potra Cuidado con la broma Madre mía Madre mía La controla, bro Vela para ponerte un poco de tensión Ya te digo, te has liberado, tío No sé cómo Si te has puesto horizontales, bro Oh, mira ese cómo viene Todo borracho, tío Hijo de puta Ha intentado agarrar Cabrón Entrao de puta madre al principio, eh Pero Pero ves, para que tú veas Entra el primero Coloca primero Y salió luz O sea, es Este es pedísimo Para caro Luego cuando me he puesto a rebotar ahí ¿Cuánto puede? A ver A ver Juego de fútbol De momento has ganado todos los partidos De hoy Se pone uno de De mi equipo ahí Por cero Ya nos han metido A los amarillos Sí Sí o no Cero Venga, ahí metemos Metemos Cuidado Cuidado A la Nos han metido Bueno Hola Hola 2-2 3-2 Vale Bueno Habéis metido En propia puerta Casi Nos queda un minuto A la 4-4 Se la meto Vale Gol Y aquí Esta es nuestra Esta es nuestra Y ahora 5-3 6-3 Hala Que paiza Tío T4 Otro Otro Bien 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 Has ganado todos los partidos De ahí Otro Yo es que he jugado Os he perdido todos Bien 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 8 La montaña La final ¿No? Sí Salto No me hubiera cambiado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pero esta ya es la última Ya me voy a ir a dormir A ver si ganas ya y cerramos el directo con la victoria de Nanumu como venga Si tío, a ver, empieza ahora lo bueno Ya cayó uno Ya está, solo tienes que aguantar ahí Ya no se va a caer ninguna más Ha caído dos Tienes que aguantar Tres Y yo fuera No jodas tío Que pena, ahora te vas ahí seguro No se levanta, tío, no se me ha levantado Lo que me pasó a mí Bueno, ahora me voy a descansar que estoy ya Que no puedo más Vale, mi niño A ver quién gana, el huevo este o el otro Anda, toma por culo Nada, estos se tiran aquí de una noche Bueno, ya está, bro Aparte que ya no estoy atinando ya en las últimas partidas Eso es también por la cansancio ya Claro, tío O tres horitas justo de el directo Sí, señor Bueno, pues nada, gente Hasta aquí el directo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido un directo nocturno Mañana no sé si habrá directo Ya veremos cómo me levanto Y a qué hora llego a casa Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros a mi canal de YouTube también Si os apetece Y os da la gana, ¿vale? Así que nada Nos vemos otro día en otro directo Un saludo, cuídense Chao Chao